¿Quieres? Ojalá. The wind is coming. Y viene de la mano de una mala influenza. Hoy he venido a hablaros de un virus que se llama influenza. El virus influenza lo podemos conocer porque es el que provoca la enfermedad de la gripe. Esta enfermedad, como os preguntaréis, ¿por qué en invierno y no en verano? Porque el virus degusta el clima frío y por eso cuando entra en nuestro organismo se adhiere a las balas mucosas, donde encuentra su célula viana. Una vez que el virus entra en nuestro organismo y encuentra esa célula viana, esa que desea que lo tiene todo, se va a adhiere a ella. Como ese amigo que cuando escucha la palabra examen, es que se va a adhiere a así. Una vez que el virus entra en la célula, va a utilizar la maquinaria de replicación de la célula. Y va a utilizarla para que su genoma, el manual de instrucciones, se replique. Haya mucho genoma. Y además va a obtener, utilizándola, proteínas. Todo ello, genoma y proteínas, van a dar lugar a la estructura, al virus, al que primero hubo. Igualito. Y ese virus va a salir. Y diréis, qué fácil, ¿no? Pero, ¿os habéis preguntado qué fue de la célula? Pues la célula pasó de estar en un estado vivo, de estar bien, a morirse. Y es esa muerte celular la que nos provoca los síntomas. Es el olor de cabeza que dices, tú, mata, me lo me haces. Desafiere de esos estornudos que muchas veces te hacen quitar el tanuelo del bolsillo. Así que, chicos, chicas, el invierno se acerca. Gracias.